Soy el jefe de supervisión y liquidación de inversiones de nuestra gerencia regional de agricultura y propios a las funciones asignadas, debo ir visitando los ámbitos de los proyectos de intervención. En este caso estamos aquí en Yanatile. Mi función es un poco coadyuvar, ver algunas, si en caso existen algunas dificultades para poder sumar bajo el término y el lema de qué hacemos juntos. Entonces, ahora hemos estado conversando, estamos en un periodo, en una familia. Hemos estado escuchando el testimonio gratificante para nosotros, donde se ha podido evidenciar el antes y el después. Entonces, ¿qué significa esto? Que lamentablemente con la presencia y mayor incidencia de la mosca y la fruta, ha estado mermando su producción, por ende disminuida su comercialización y eso afectaba a la canasta básica familiar. Ahora, con la intervención del proyecto Mosca y la Fruta, la asistencia que tienen por los auxiliares de campo, los técnicos y todo el equipo de trabajo, la señora refiere que ha aumentado sus ingresos, sus volúmenes de comercialización y eso es importante. Pero también haciendo las sugerencias al equipo, hay que estar siempre con la familia, una mutua dependencia, donde las familias asumen una responsabilidad y nosotros como proyecto. Nuestro gobernador regional ha sido bastante claro, un trabajo con integridad, gestión de gestiones y es lo que estamos haciendo, gerenciado en esta jornada por el ingeniero Daniel Dancur Velázquez, como gerente regional de agricultura y nosotros como equipo que le venimos acompañando. Sé que de repente no es fácil estar visitando algunos lugares de manera continua, pero tenemos personal capacitado y comprometido, más que nada con las familias. A nivel de la región venimos ejecutando cinco proyectos de inversión. Creemos que esas cadenas productivas sí están dando su fruto, estamos viendo cambios, seguramente es un proceso, pero también nos preocupamos bastante por la identidad, por la persona, que tengan, diríamos, todas las condiciones nuestros técnicos para que puedan ejercer sus funciones a favor de las familias de todo el ámbito regional. Primero las felicitaciones por bregar en el día a día, poner el hombro en el día a día. No estamos en una situación fácil ahora, nos encontramos en una pandemia que a muchas de las familias la verdad nos está azotando, nos está golpeando y estamos perdiendo familias cercanas, pero sin embargo ahora se ha podido evidenciar que el Cusco no solamente es turismo, sino es la parte agropecuaria. En este caso, mi agradecimiento, mi gratitud a todos los productores y estamos seguros como gobierno regional y como sector de agricultura, vamos a estar siempre con ellos, ayudándoles de repente o buscando nichos de mercado, articulándose al mercado para que cada día puedan mejorar los ingresos de nuestras familias y hermanos y hermanas agricultores. Gracias y agradecimiento por este momento y seguiremos trabajando siempre con el compromiso que nos dio nuestro gobernador regional y obviamente el gerente regional de agricultura, ingeniero Daniel Lancur. Muchas gracias. Aquí estamos bien, toda la mosca ya no hay, bastante se ha avanzado con la poda, todo está de la región lo que mandan, se está mejorando bien. Nosotros participamos a las capacitaciones, en las capacitaciones todo acuerdo hacemos y ahí es lo que de la mosca, de todo. A mis vecinos también cuando nos vienen le pasamos la voz para que vengan las capacitaciones, entre nosotros nos apoyamos. Nosotros quisiéramos que nos apoyen nomás con ese de la mosca, de la región y con eso bastante estamos mejorando la producción, todo bien sale. Ya no como antes, antes bastante la naranja se derramaba al suelo, las moscas lo derramaban, pero estos años bien la cosa ya ha salido, bastante ha salido la naranja para Lima, para Cusco, para Arequipa. ¡Gracias!